La verdad, Tanner, es que llevas tres años en este departamento y todavía eres el mejor conductor. No es fácil contratar pilotos de carreras como uno. Ya rumorea en Miami que está buscando el tipo que sepa producir bien para un atraco. Incluso puede que se trate de un asesinato. Detrás de todo esto está un matón llamado Fugio. Pero tenemos que infiltrarte. No quiero que lo sepa nadie más que yo. Llamé tu plato. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Janice Stage. El día de hoy les traigo un tributo a uno de los mejores videojuegos de conducción de la PlayStation 1, Driver. Lanzado el 25 de junio de 1999 para la primera PlayStation, Driver es un videojuego de conducción en el cual el jugador asumirá el papel del protagonista John Tanner. Ex piloto de carreras profesionales, retirado, ahora trabajando de encubierto para la policía, se infiltra en una de las organizaciones criminales más grandes de los Estados Unidos, dedicada al robo de automóviles, entre otro tipo de actos delictivos. Comenzaremos el juego en un estacionamiento, donde tenemos un minuto para pasar las pruebas que nos ponen y así poder ingresar a la organización criminal. Una vez contratado, Tanner recibirá diversas ofertas de trabajo a través de la contestadora ubicada en su departamento. Podrás elegir entre las múltiples opciones, lo que le dará un giro distinto en la historia según tu decisión, haciendo así que vuelvas a jugar el juego y hagas cada una de las misiones a escoger. Todo con la finalidad de arruinar los planes de la organización criminal, deshacerla por completo y arrestar a los responsables. Una vez comenzada una misión, el jugador contará con dos barras en el lado superior izquierdo de la pantalla. Una indicará el daño recibido en el coche y la otra el delito adquirido. El delito aumenta al pasar a gran velocidad cerca de patrullas de policía o chocando contra algo frente a ellos. También puede aumentar dependiendo de la misión y lo que esté haciendo el jugador. Las misiones cuentan también con un cronómetro, el cual puede indicarle al jugador cuánto tiempo le queda para llegar a su destino, o por el contrario, cuánto tiempo lleva intentando pasar una misión. El protagonista pasará por diferentes misiones a lo largo del juego en cuatro ciudades diferentes de los Estados Unidos, empezando con Miami, después San Francisco, Los Ángeles y por último Nueva York. La jugabilidad le da una sensación de manejo muy realista al jugador. Hay distintas horas del día e incluso días lluviosos, siendo esto un reto para el jugador a la hora de conducir. Hay la posibilidad de cambios de cámara entre primera y tercera persona, aceleración normal, aceleración a fondo, freno de mano, freno normal y movimiento del automóvil ya sea con botones o con joysticks analógicos. Gráficamente, el diseño de los autos estaba muy bien logrado. Tu coche recibe daño visible con cada choque que le da el jugador sobre otro automóvil o sobre las paredes. Al acelerar muy rápidamente se podrá ver en ocasiones cómo se sueltan los tapones de los rines del auto. Aunque en el juego el protagonista no baja del auto, es divertido y emocionante el simple hecho de conducir a gran velocidad para hacer cada una de las misiones encomendadas, desde huir de la policía, destruir lugares y acabar con otros rivales, todo desde tu automóvil. Hay que recordar que para su época, era todo un logro ir por las calles de una gran ciudad en una perspectiva en tercera dimensión, explotando al máximo las capacidades de la Playstation. Los tiempos de carga eran continuos conforme ibas recorriendo las calles. La banda sonora era increíble, dándole al juego una sensación funk de los años 70's y, a su vez, haciéndote sentir como un verdadero conductor profesional. El juego fue tan bien recibido en el mercado, que otras compañías adoptaron el concepto y lo llevaron a otro nivel, como la compañía de Rockstar con su juego Grand Theft Auto, que aunque había salido al mercado dos años antes que Driver, todavía no contaba con gráficos en tercera dimensión. Esto los impulsó a llevar su propio juego a un tercer plano, haciendo que hubiera cierta rivalidad entre los dos juegos. Driver se convirtió en una serie de múltiples secuelas a lo largo de los años, pero siempre recordaremos al primer juego, ese que lo inició todo y el cual nos dio muchas horas de diversión. Para los que lo jugaron y los que lo siguen jugando, el primer Driver ha dejado su legado, sigue y seguirá siendo uno de los mejores juegos de conducción de la historia, y todos los que lo jugamos alguna vez lo recordaremos con mucho cariño. Te invito a que si todavía no lo has jugado, te des la oportunidad de divertirte con este clásico de la primera Playstation. Si este video te gustó, sígueme aquí en mi canal de Youtube, Janice Stage, y en mi página de Facebook, Janice Stage, donde estaré subiendo contenido referente a tus videojuegos favoritos. Deja tu like en el video para que así pueda llegar a más personas, comparte el video con tus amigos, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!